¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí está, que se ve todo guapo Luego me creé esto aquí, ¿vale? Que sería para el tema de la hoguera y demás El purificador de agua, o sea, para purificador no El recolector de agua Y el tema de las semillas, ¿vale? De hecho ya tenemos por aquí algunas semillitas A ver si nos sale alguna que otra piña tropical Y aquí, por ejemplo, pues ya tengo la botella de agua vacía, ¿vale? Y aquí, pues bueno Aquí ya veis que podemos poner, pues Le damos a este icono de aquí Y vemos, pues, lo de siempre, ¿vale? Al igual que en la Trioner Lo que nos ofrece cada cosa, ¿vale? Aquí tenemos un mango, un té de mango, tíos Espero que no sea tan malo como el otro de Berris Pero bueno, en este caso mirad La pinta que tiene este filetaco aquí, gente La verdad es que tiene una pinta muy, muy buena Y ahora lo que estaba haciendo, pues Es intentar coger un poquito de hierro Y crearme el horno, ¿vale? Voy a intentar crearme un horno Ya tener el horno ahí creado También talar un poquito más Esta zona está un poco virgen Todavía no la ha pulido mucho Porque ya os digo que en un principio Lo que hice fue irme a A probar por ahí un poco Fuimos a visitar inclusive Al vendedor Y todo este tipo de cosas, ¿no? Vale, vamos a ir poniendo esto por aquí Esto por ahora, por supuesto Y lógicamente está todo totalmente desordenado ¿Vale? Es normal Y de hecho mirad, por ejemplo Las recetas que tenemos Eh... Lo... ¿Dónde está? Vale, aquí, ¿vale? Si le damos hacia la derecha Yo dándole para abajo Si le damos hacia la derecha Pues vamos teniendo las cositas, ¿vale? Y lo que os decía Mirad, tenemos un incubador Tenemos un montón de cosas Tenemos la mesa Tenemos... Ya os digo que es una barbaridad El juego a mí personalmente Me gusta mucho De verdad, ¿eh? El juego me encanta Y de hecho Mirad qué pinta tiene Qué pinta tiene el Jeep Esta bestial, ¿vale? Supongo que no... A lo mejor no es tanto rollo Como para... Para desbloquearlo Pero bueno, el caso es que Me gustaría darle caña a este juego también Y lo voy a intentar, gente Si... Y más si os mola Como ha sido el caso Pues mucho mejor, ¿vale? Voy a echarle un vistazo A ver el tema del horno Vale, me faltaría una más Bueno, vamos a buscarla Hay una cosa que me llamó la atención Y eso me pasó mientras lo grababa Y es que, por ejemplo Había... Me vino a atacar un bot A mi casa, ¿vale? Lo cual está bastante guapo Y a mí personalmente me gusta, ¿vale? Lo hace como diferente, ¿no? Eso, por ejemplo, en la teyones no pasa El hecho de que te vengan a atacar bots A tu propia casa Pues me gustó, me gustó, gente Ahí se dio una felpa del copón Pero bueno Me gustó que pasasen por ahí Vale, a priori Dentro de casa Como que no, ¿verdad? Gestero Mientras tanto lo voy a dejar por fuera Si se os ocurre algún lugar así Chulillo Donde ponéis lo demás Pues me lo decís Lo iba a poner ahí Pero tampoco quiero bloquear eso ¿Dónde lo podemos poner? Buah Aquí mismo, gestero Lo vamos poniendo ahí Y luego vamos viendo Madre mía Con el hambre, tío ¿Tú no te hinchas o qué? Vale, vamos a ver las recetas Anda, mira Pues de esto tengo ya Echa tarra así movida de esta Mirad la bauchita Es la misma Que allí Bueno, bueno, bueno No está mal Pero por aquí tenía los filetes estos Voy a ver Oye, ¿cuál era el combustible? A ver Deberíamos de hacer charcoal Pero bueno, ahora mismo Vaya por Dios La costumbre ¿Esto va? Vale, sí, perfecto A ver si nos hace los filetitos En verdad No nos vendría nada mal Porque este hombre se nos va a morir de hambre Al final Y es que no tengo nada que picar aquí Bueno, vámonos Mientras se hacen los filetes, gente Nos vamos nosotros a farmear un poquito Vámonos a la zona verde Para ir familiarizándonos con el juego, ¿vale? Y ir echándole así algún vistacito y demás Y ya os digo Vamos a darle caña, ¿eh? Vamos a intentar darle caña A ver si subimos rápido también de nivel También visitaremos las casas de los coleguitas A ver, de los vecinos Y a ver, a ver, a ver Vale, metal, loot Bueno, vámonos aquí, ¿no? Estamos empezando Por lo cual Todo lo que podamos coger No va a venir bien Absolutamente todo Y así que vamos a intentar Coger todo lo que podamos A intentar salir Lo más cargado posible Para casa Encima también nos tenemos que crear Un que otro cofre Porque ya vamos un poco Saturados, la verdad Bueno, estamos En la zona verde Lo cual no creo que tengamos así Ningún tipo de De problema Que no se nos complique mucho la cosa O eso espero No debería A ver, tenemos por aquí A este que no me afecta Al otro sí Así que voy a intentar petarme A este de aquí Y luego a su colega Madre mía Están los tres seguidos Ahí Vale Vamos a por este Te toca, te toca ¡Pain! A pastar Oye, lo que Me he dado cuenta yo De que en verdad Cuesta un poco más ¿Verdad? Este sí que tiene un filetaco Y es que me lo voy a comer Hasta así Vale A ver ¿Qué tiene esta cajita Para nosotros? Mira, taquí Y otra también Aquí arriba Bueno 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 Que guapo está el juego Gente Que guapo está El juego De verdad Yo creo que una serie De Jurassic Y aparte otra Del Latte y On Air No va a venir nada mal Gente Yo creo que Va a estar bastante bien Y creo que nos va a gustar A todos bastante Porque a mí personalmente Ya os digo Que el juego me gusta Gente Me gusta un montón Vale Vamos a ver esta Con el inventario lleno Ya estamos Ya estamos Con el inventario lleno Bueno pues Oye en serio Lo de este tío Con tanta hambre Siempre esto no puede ser Normal tío Tenemos otra cajita Más allá tío Madre mía No me acordaba ya Lo complicado que era Empezar y tener La difícil decisión De llevarte o no Llevarte cosas tío Oye mira Mira Y esto Esto sería como el móvil ¿No? Dios Que pasada Bueno Vamos a echar un vistazo Rápido a ver aquí Lo siguiente Que nos tenemos que craftear Que sería esto ¿Verdad? Eh Que susto tío Lo siguiente Que nos deberíamos De craftear Sería la ducha ¿Vale? Para que no nos afecte tanto La incubadora esta Yo me la crearía Porque Quiero robarle El huevo Al dinosaurio Bueno aquí tenemos La ropa Para hacernos una idea De las cositas Que nos va haciendo falta Esto también Lo deberíamos de crear Desde que podamos Pero bueno Ya lo vamos a ir viendo ¿Vale? Ya vamos a ir Intentando pillar Mirad Por ejemplo Ya me ha salido Lo de la ducha Ya os digo yo Que lo tenemos Que crear Cuanto antes Es una barbaridad La de bot Que Eh La de bot Que vienen siempre A atacarnos ¿Eh gente? Bueno No vamos muy bien Looteados Que digamos ¿Vale? Porque la verdad Es que no vamos Del todo Así bien Con un buen loot Pero vámonos a casa Vamos a crear Lo del agua Y vamos a ver Si podemos crear Otra cosa más Para ya empezar A liberar Un poquito más de espacio A ver si nos podemos Crear algún cajón Y ya os digo yo Que una de las cosas Que me llama bastante La atención Es el hecho de A ver Que ha saltado por aquí Un evento ¿No? El hecho de que nos Vengan tantos bots A nosotros Tío O sea es una barbaridad Vamos a ver Lo que nos podemos crear La verdad me gustaría Crearme algo más por ahí Mirad que pinta Tienen los filetes Eso eh No me digáis que no Vale vamos a ver Que podemos poner por aquí Podríamos poner esto Exacto Vale aquí está Para que sean Unas tablitas más Y vale Vámonos a ver El tema del crafteo Esto ya lo podemos Craftear tranquilamente Así que vamos a craftearlo Que nos viene bien Todo esto lo estoy dejando Así en plan Aquí ¿Vale? Pero que ya esto Obviamente luego se irá Cambiando Y se irá modificando todo Así que no os preocupéis Y esto La incubadora Me encantaría Creármela Pero bueno Todavía nos faltan Materiales Y lo que sí que debería De empezar a hacer ya Primero A ver Esto Vale Vente para acá Vente para acá ya Vamos a intentar ya Sacar algo de carbón Que deberíamos Y lo poco que tenemos Por aquí También lo vamos a fundir A ver que sí Que era esto Vale La chatarra esta Por ahora La vamos a ir poniendo ahí Porque no creo Que haya nada Que nos pida Ahora mismo Chatarra para craftear De lo más cercano Vale Pues sí Mira por ejemplo Esto Pero también nos pide De lo otro ¿Vale? Vale Vamos a crearnos Otra caja Enseguidas Y la plantamos Aquí ¿Vale gente? Ahí se queda Y bueno Vamos a intentar poner Por ejemplo Mira esto es aquí El tema De las piñas Vamos a intentar Organizar A ver Tema De construcción Es que esto No me queda El todo claro Bueno Esto será como Como el otro No me acuerdo ahora Como se llama El de las de Joner Vale tú Y tú Y tú Y tú Vale tú para acá Vamos a poner aquí Todo el tema Digamos de construcción Pues A ver Bueno Tengo aquí una botellita Voy a ver si tengo Otra más aquí Bueno espérate Porque Esto será igual Que el otro ¿No? Sí Aquí está Vale Perfecto Bueno vamos a pegar Una duchita Anda que estamos apestando Un poquito Vale vamos a poner Botellas aquí Y las demás Nos las traemos Para acá Vale recordad Gente que ahora Pues bueno Ahora y como En las de Joner Pues tenemos Eh No tanto Todos los días Pues dos Tres de carne O sea tres de latas Perdón Y tres de agua Vale para ir tirando Sobre todo al principio Que es lo más Lo más complicadete No Espérate porque el hilo Juraría que tenía puesto En otro lado Hasta que no me organizo Con esto va a ser así Al principio un poco locura Míralo aquí está Pero bueno Pero bueno ya poco a poco Iremos ampliando Y lo iremos por supuesto Mejorando Vale Pero bueno gente Yo creo que hasta aquí El capítulo de hoy Ya sabéis que si os ha gustado Me dejáis un like Un comentario Lo que realmente queráis Y sinceramente en mi opinión Este juego está bastante guapo Es un juego totalmente diferente Y creo que le podemos dar Bastante caña Así que lo dicho Ya sabéis que si No estás suscrito Suscríbete No cuesta absolutamente nada Y lo dicho Un saludo Un abrazo Y hasta la próxima Adiós